Ahí esta gente, empieza, es primero 2 de 3 pues, Luna contra Michael Pippen, va a estar buena la reta, Johnny juega muy bien, toma su distancia, Luna le dale verga, es muy puerco para jugar, juega bien también. Empieza, Iori tranza contra Iori monstruo, bien Luna ahí castigando con Rekas, bien lo tiene donde lo quiere el Iori, un poco de distancia, es la reta de Lizarde, esta madre va para los momentos hype, es la sabrosa del Penny que tiene un grupo de sabrosa, pero bueno mientras el Luna le esta metiendo el pico de la humildad, Johnny no se va a dejar ahí, es mi hijo los Rekas ahí, los esta guardando para el agua de la llave dice, la esquina Johnny muy bien y es que se que se fue con una patada mamoncillo, yo quiero ver al Kim del Johnny como va a reaccionar a este pedo, bueno empieza Iori tomando su distancia, karate, tratando de entrar ahí, viendo cuando, igual nos va a batallar mucho en la esquina, sin mucho verbo, sin drive, oparmin, este candidato de río un daño muy fuerte самый hábitat, al entretenso Ozweras, karate, están parejos los dos, ya tienen HD, yo, ay majuele, agarul, La esquina, tu madre, si se mete el HD, no se puede ir. No, lo que fue asiático no dijo, no, no hay pedo, no ocupo más. Mientras tanto está en la esquina, igual. Miga, tu madre, otra vez la esquina, no va a gastar la nada. Guay. ¿Por qué no hiciste el HD cuando lo agarrompe al principio? Dice que no hizo el HD, no para ahorrar, sino que para pegar a la segura, porque no está tan pelada confirmar con los putas. A veces, a veces tú pones la barra y tira un putazo que ni querés que tirara. No se puede hacer un video más exacto, no se puede hacer un poco hasta tan rápido de despejar. Guay no quiso arreglar. ¿Te lo pongan? En el trato ahí en el mar, lo está tratando de sacar. ¿No? No, no, no se puede hacer. Guay no quiso gastar poderes ahí. Sabían que se cometieron los agarres. ¿Tú hubieras hecho el doble ahí? Pero, ¿está pollo, está pollo? Sí, verga. Bueno, mientras viene el King Kawamas. Es que el otro sí no está la verdad. Y el que va a ver la fina, por madre, se presenta mucho a tirar el oro acá. Pero igual, es cuestión de que avante, hijo. No, hijo, no habla la verga. Igual hace tiempo para que se le acabe la barra. Vamos a esperar a que vente los azules. ¿Qué ha quedado? Buena, buena. Ahí le cante la patada grande. Se cerró. No, no, no. No, no. Lástima. Se fue al carajo la chamba del karate. Mientras tanto, Picha esperando a su rival, su próxima víctima. Con esa mirada sólida. Ya ganó. Sí, güey. Bueno, aquí vemos un cambio. Sintió que el Yori contra Yori no le favorece. Y, pues, ni Yori karate, parece. Bien. Vinga, tu madre. Ay, buena, pinche defensa del Yoni. Esperando ahí, a huevo. Que hace muy bien el Choryo. Un buen daño. Ya, la está sintiendo adentro. La está sintiendo. Ya, ya no quiere. Yinga, tu sea, salto no creo que se lo haya querido hacer. Está poniendo un poquillo tenso. Va a estar para los highlights. A huevos, todos sabemos aquí quién va a ganar. Vinga, tu madre. Verga, pinche luna anda. Imparable, vamos a ver quién. Vamos, Michael Pippen. Pues, ha salido peor eso. Muy bien, muy bien. ¿Qué es su puta madre? Bueno, Yori ya lo tiene. Yinga, su madre. No sé qué pedo. Pinche fuego mal hecho irían por ahí, pero bueno. Entonces, Benimaru. Estoy esperando un agarre loco ahí. Cuando tiene un buen daño. Pero Yoni atento, lo tiene en la esquina. No, no es que a ti me agaste. Es que quiere matarlo. Mira. Te pases, me vale ver. Conveo con los golpes largos. No se va a morir, pero igual vamos a ver qué trama después. Se ve que ya quiere que se vaya. No, no quiere saber. Yoni dice el Penny que lo hagas por la maestra. Tú sabes qué pedo. Vamos a ver si le funciona esa motivación. Está muy atento ahí, Michael Pippen. No dejando... No brincando a lo pendejo, vaya. Porque pues la Vice te agarra en el aire y la hace tu manga. Oh, va a haber un agarre ahí. Va a haber un buen daño. Vamos a ver el Serap después. Un Serjump. ¿Qué va a hacer? Yo voy a venir un hombrazo ex del... Ay, otro Chorio. No, es que a ti me agaste, esa huevo. Se fue. Se fue. El alumno lo hizo. Ah, sí, cierto. Culero, el único torneo que gané. Sí, me lo van a olvidar el coche todo. Menos yo hasta lo que se equivocaba el verga. Bueno, me perdí este asiento ahí para refrescarme. Yori también muy sólido. De las tres retos ya estábamos muy bien. Muy bien. ¿Contra quién vas, Marte? Ah, ok. Las retas que se aproximan son Marte contra Pindipi y Faxter contra la Jek. Ah, mamón, la tenías escondida. Sí, pues ya sigues. ¿Verdad? Bueno, pues. Ahí está. Para que no se agüete mi gente acá. O sea. Uno, uno. No, eso no le digas al Jony que va a bajar el nivel. Así que vamos a decirle que todavía estás viendo que por la maestra. Vean, 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 vean Pichicarate volteando, pero no alcanzó a confirmar. Igual no lo dejan salir de la esquina. Él sabe que ahí tiene que estar. Tanto madre, pinche perro salvaje para defender la esquina. Si lo mapa pegada, si es el doble. También. Al 100. No se confía en que Luna ha salido de peores. Recuerdo una vez una corona que fue clave su win. Yo confío en el Luna. Guacho, guacho. Hijo así. Ni pedo, ni pedo. El morro es sólido. Si pierde algo, ira, ira. La esquina otra vez. Ay, ay. ¿A dónde va, mijo? No se, no sé qué pedo ahí, pero igual. No va a ser la guardia, mejor. Tranquilo. Bueno, ya le quedan dos quintos. El millón ahí cargándose. Ay, mijo, ¿dónde vas? Traes en la esquina donde quieres estar. Uy. Tenga tu madre, quiero seguir. No se deja el puto. Una doblecita en el aire. Sabes que no puede brincar tan malo pendejo por el chorio del carajo. Ay, bien. Relax. El máximo. A lo mejor es un macho. Sí. Sí, ¿cómo puede? Tenga tu madre. Verga. Me descuide y la Vice estoy haciendo de la suya. Todavía hay chance, hay chance. Mira. Hay mucha chance. Johnny tiene todo el HD. La fe y a la maestra por un lado. Bueno. Bueno, vamos a ver el game. HD, dos poderes. Muy buen daño. Sí, con eco. Pero pues. Anda. Muy atento esa Vice. No se quiere dejar. Verga. Muchiluna, ¿eh, güey? ¿Qué pedo con la voy a hacer el botón? Venga su madre. Y se fue. Y se fue. Y se fue. Muy bien jugado. Remotó el puto así. Próxima reta. Martón. ¿Me guardo mi teléfono? Contra Fitipi. Es una reta muy casada. Así es. En su culo.